Los dominicanos a los que Youtube les otorgó el botón play de oro, tras superar el millón de suscriptores, cuando en febrero de 2005 tres antiguos empleados de Paypal crearon un sitio web llamado Youtube, dedicado a compartir vídeos no se imaginaron la trascendencia que iba a obtener, al punto de recibir una oferta de compra de Google de 1650 millones de dólares, y convertirse en la herramienta principal para que desconocidos muestren sus talentos, obteniendo fama y recursos. El mayor ejemplo es el del astro mundial Justin Bieber, quien inició desde niño cantando covers de canciones famosas y mostrando sus propias composiciones. De ahí surge su primer éxito mundial, Baby. Otros ejemplos son los denominados Youtubers, término que según el Oxford English Dictionary, OED, hace referencia a un usuario frecuente del sitio web para compartir vídeos Youtube, especialmente alguien que produce y aparece en los audiovisuales. Casos como el de Félix Arvidulf Helberg, conocido como PewDiePie, un joven sueco de 27 años que ha conquistado, con sus vídeos, a toda una generación, y que cuenta con 50 millones de suscriptores, es considerado el Youtuber que registra más ingresos con sus creaciones, alcanzando los 15 millones de dólares al año. Alrededor de su figura se ha creado toda una franquicia que le permite comercializar desde libros, This Google o VCU, del que ya ha vendido más de 120 mil copias, colaborar en videojuegos así como aparecer en anuncios publicitarios. La revista Forbes, lo nombró como el de más ingreso de esa plataforma a nivel mundial. En Latinoamérica sobresale el chileno Germán Garmendia, el único hispanohablante que se ha colocado en la lista de Forbes de los Youtubers más ricos a nivel mundial, gracias a sus 5, 5 millones de dólares en ingresos obtenidos al año. En la República Dominicana dos Youtubers lograron recientemente superar el millón de seguidores, logrando ser los primeros que la plataforma mundial les otorga el codiciado botón Play de oro, otorgado a los productores de vídeos con más de un millón de suscriptores. Carlos Duran, con su canal El Show de Carlos Duran, ha logrado trascendencia por sus experimentos sociales, que reta a las personas a actuar de forma correcta ante una situación en las que se ven tentados a no hacerlo. También a través de preguntas sencillas muestra las deficiencias en la formación de la población, en especial los jóvenes universitarios. Duran, quien ha participado en propuestas televisivas, y que en la actualidad es parte del programa Chevere Knicks, incluye bromas tanto a personalidades, y a miembros de su familia, en especial su madre. Cuenta con más de un millón trescientos mil suscriptores. Otro caso es el de Carlos Montesquieu, considerado uno de los referentes en contenidos en las redes sociales. Carlos Montesquieu es un comediante y actor que fundamenta su propuesta en monólogos, donde interpreta a varios personajes, entre ellos el varón, donde critica la actuación de algunos cristianos evangélicos, además incluye a su mujer y su madre en algunos de sus audiovisuales. El youtuber, que causó gran controversia tras pasease semidesnudo por un play de béisbol, durante un partido, cuenta con más de un millón doscientos cuarenta mil suscriptores, comparte material solo para adultos, pues los términos que utiliza no son aptos para menores. Tengo cinco años, creando contenido que no es apto para la televisión, pero que hacen reír a todo el mundo. Lo que yo hago es un reflejo de todos. ¿Alguna vez, todos han hecho lo que yo hago?, dijo Carlos Montesquieu a un medio de comunicación latino de la ciudad de Nueva York. El tercer dominicano en entrar en este selecto grupo de los millonarios de YouTube es Marciano Tech, con sus más de un millón de suscriptores. Este youtuber, quien aborda temas tecnológicos, fue el primero en obtener esta recompensa de la plataforma mundial de distribución de materiales audiovisuales. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y dale like.